Somos dos cometas, en la inmensidad, noche de discoteca, baile sideral, entre luces púrpuras, un amor total, todo es posible aquí, realidad virtual, besos electrónicos, ritmo sin igual, viajamos a través de la galaxia musical. Vivo sin frenos, en un tiempo retro, a tu lado vuelo, luces de neón, gira el universo, siente el ritmo lento, brilla en el vacío, danza de pasión, luces que destellan, Sobre nuestra piel, noches infinitas, fiestas sin final, somos melodías, teclas del amor, en la pista giramos, en órbita alrededor, un brindis estelar, champán en espiral, movimientos que fluyen como meteoros en espiral, Tu risa es mi guía, en la oscura eternidad, juntos creamos constelaciones, con cada paso de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!